En estas elecciones del 30 de octubre, vota conservador. Si no tienes claro cuál es tu puesto de votación, consulta en la página oficial de la Registraduría. Ingresa a www.registraduría.gov.co Recuerda, el 30 debe solicitar al jurado los tarjetones para gobernación, alcaldía, consejo, asamblea y juntas administradoras locales. Para la Alcaldía de Cali, busca al candidato conservador Milton Castrillón en el tarjetón y marca con una X la casilla con la fotografía y el logo símbolo. Partido Conservador Colombiano, seguridad cotidiana bandera de nuestra fuerza.